¿Qué es la presentación? 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 Internet tiene ese riesgo y la red, ya os digo, sí podéis llegar a hacer lo que queráis, pero cuidado, no a base de no trabajar, no a base de golpes de suerte. Yo creo que es de los entornos donde más prima el trabajo y menos prima la suerte. La suerte te da el minuto de fama de Warhol. El trabajo se pierde la permanencia. Minutos de suerte han tenido muchísimos. En Internet ha habido muchísimos. Pero no dejan de ser eso. Esa idea genial puntual. Para estar permanentemente ahí tienes que aportar valor permanentemente. En fin, te puedes relajar ya con el tiempo un poco más, pero no puedes dejar de trabajar. En fin, el no es el learning, es el reading. La 1.0 no es el learning, es el reading. A mí la frase está muy bien también. Dice, porque aquí esto de learning de aprendizaje no tiene nada. Si usted me pasa un PDF lo que está tirado es el reading, no voy a leer. Está muy bien. Luego, el e-portafolio, esta identidad digital profesional. Yo cuando hablo con gente de recursos humanos yo creo que están pensando todo el rato en mandarme la hoguera. Nunca lo han hecho porque es delito, pero si no lo hubieran hecho. O compañeros de la mesa de mar, porque son psicólogos y claro, de corporativismo y tal, me ha estado un poco mal. ¿Por qué? Porque siempre les digo algo, lo que creo fervientemente desde hace años. He trabajado en recursos humanos también y lo sé fehacientemente. La entrevista de trabajo no sirve para nada. El currículum no sirve para nada. Y lo único que sirve en esta vida antes, lo único que servía era la prueba. El periodo de prueba. Antes, ¿eh? Hoy en día ni siquiera eso. Lo único que sirve es irte a las redes sociales del candidato. Ya no a Facebook. A mí no me importa ni la ideología ni la orientación sexual de nadie. Pero sí a Twitter, sí a redes de intereses profesionales. Ahí es donde ves si realmente esa persona que te está diciendo que le apasiona la educación... Es cierto, ¿no? Si le apasiona... En ciertos ámbitos más que... A ver, cuidado. No en todos los ámbitos. Puede haber médicos, por ejemplo, están entrando cada vez más, ¿eh? Pero puede haber médicos muy buenos que no tengan blog. Pero médicos muy buenos con el smartphone al lado y un buen... O sea, que tú los ves conectados y que no tengan un blog que hable de medicina... Son médicos. No son médicos muy buenos. No son médicos muy buenos. No son médicos apasionados por lo que hacen. O sea, cuando a uno le apasiona lo que hace, tuitea sobre ello, escribe sobre ello y hace todo lo que sea sobre ello. Realmente, y eso lo sabéis también, los apasionados en algo. Esa idea antigua... Decían que la había inventado Gladwell, que es un escritor así como de... Un divulgador bastante controvertido. Y no la inventó él. O sea, que no se le atribuyó, ¿vale? Pero esa idea de que cuando alguien tiene 10... Cuando alguien dedica 10.000 horas de su vida a algo, se convierte... O puede ser un outlier. Puede ser su tesis. La tesis es un poco la de que no existen los genios. La de que todos trabajan. Y un poco la idea es esta. Si tenéis 10.000 horas para dedicar a algo, vais a ser outlier en ese tema. Un outlier médico, tiene blog, tiene Twitter, hoy en día, ha descubierto estos recursos que usted está utilizando proactivamente sí o sí. O sea, realmente, el médico, ya os digo, quizás no, quizás no porque en la universidad tampoco le han enseñado el tema de la identidad digital profesional. Cuidado. Pero como herramienta de proyección profesional, esto no tiene precio. Y para el seleccionador, igual. Cuando vas a seleccionar a alguien, yo creo que debes explorar ese aspecto. Ese aspecto sí te aseguraría que la persona cree realmente en lo que hace. Y más hasta en el par. Uno está desempleado y es un gran diseñador gráfico y probablemente tenga un blog de diseñador gráfico donde va colgando sus cosas. Las que hace gratis. Todos hemos trabajado gratis mucho. Y mucho tiempo. O sea que, sí, todos hemos sido, no sé si becarios, pero sí, sí, yo os entiendo. Yo soy una brincada. Yo he trabajado gratis años y años. Después ya no, ¿eh? Tranquilas que algún momento llegan, ¿eh? Tranquilas que llegan, tranquilas que llegan. Es mejor trabajar gratis que no trabajar. Eso está que es. O sea, muchísimo mejor. Muchísimo más sano mentalmente. Eso es. Pasa que, bueno, también tenemos el feo vicio de comer, ¿eh? Eso es. Eso es. También pasa eso. Pero bueno, en fin. Más cosas. Que me las he ido apuntando. Eso. Si luego, pues, alguna que me haya dejado la decís vosotros, ¿eh? El tema de copiar trabajos, el tema de la copia, el tema de la copia tenemos que empezar a cambiar de óptica. Yo ya no os digo que en el aula tengas que permitir que la gente copie. Pero a ver, si un alumno en el aula coge cinco fuentes, las remezcla todas y te hace algo nuevo, es como en un blog, ¿eh? Dices, ¿y para mantener un blog vale con que copie el artículo del vecino? Hombre, así dicho, no. No vale con que cortes y pegues en tu blog. Pero si tú cogeces cinco blogs de cinco vecinos, remezclas lo que están diciendo esos cinco blogs y añades algún tipo de elemento nuevo, de hecho, la propia remezcla ya está añadiendo una síntesis, está haciendo un resumen tradicional, eso es un artículo fantástico y ese puede ser el mejor artículo más que los cinco precedentes. O sea, apliquemos esto a la educación también. O sea, lo de en la plataforma vas a poder copiar los trabajos. A lo mejor estaría fantástico que el alumno pudiera ver los trabajos de los demás, añadirles valor y tener el suyo. A lo mejor, de hecho, podrías ver los trabajos de los demás de años anteriores y añadir todavía tendrías trabajos mejores, porque a lo mejor la primera búsqueda de información ya no haría falta que la hiciera, ya la hicieron otros años anteriores. Y lo único que podría hacer sería actualizar, con lo cual tendrías un trabajo más actual. O sea, realmente entendemos mal la copia, no en educación, ¿eh? Yo el otro día tenía un amigo y me estaba poniendo nerviosa ya. O sea, la chica es poeta. La chica escribe poesía. Bueno, pues yo intentando convencerla de que lo publicara en Facebook. La chica escribe un trocito de su poesía en Facebook y lo deja ahí. No se entiende nada, claro. Digo, a ver, ¿por qué no publicas el poema entero en Facebook? Porque me lo van a copiar. Digo, a ver, a ver, a ver. Digo, si te copian un poema no pasa nada. Además, puedes utilizar herramientas donde puedes ir a buscar la copia y decirle al que te la ha copiado que esto es tuyo y dejarlo en las manos. Si te publica el comentario, igual luego no te lo publican, en fin. Digo, pero si te copian muchos todos los poemas, hija mía, vas a triunfar. O sea, eso es lo mejor del mundo. De verdad, las empresas, antes de lanzar, empresas de moda, antes de lanzar cualquier producto al mercado europeo, lo lanzan al chino. Lo lanzan al chino, cuidado, y esperan a que les copien. Cuanto más les copien, más garantías tiene ese producto de triunfar en Europa. Si no les copian, quitan el producto del mercado. Voy a decir esto, esto no va a tener un sitio. Además, cuantas más copias, más valor gana el original. Cuando todo el mundo anda con Rolex de mentira, vamos, de hecho, yo creo que la marca Rolex tiene la fama que tiene por la de Rolex de mentira que existe en el mundo. No, es verdad, cuando algo es absolutamente copiado, significa que tiene un valor. Yo vengo de Ciudad del Este, no sé si habéis estado, ahí hay un bazar de copias absolutas de todo. Y todo lo que aparece ahí son las mejores, o las marcas que están ganando más dinero en el mundo. Y están siendo tremendamente copiadas. Pasa que, bueno, mucho producto viene de Argentina, además, es curioso. Mucha de la copia viene de Argentina. Yo tengo una camiseta de idas fantástica, madre, en Argentina. En fin, bueno, copiar, que tampoco es tan malo, que la remezcla también tiene un valor. Un poco, otra idea que había, a la profesora no sé qué no le preocupa el tiempo que pasamos en la computadora. Yo creo que una de las aportaciones que os podéis llevar del discurso, de un poco de lo que os estoy contando, es el tic-tac-tep. Que si lo habéis escuchado ya también vais a tener pesadillas, además, como tiene ese ritmo, pueden ser un poco obsesivas las pesadillas, o sea, que no las tengáis, pero que sí que creo que es interesante. Lo que estamos diciendo, os lo digo porque, aunque os parezca obvio, a los padres a veces hay que explicárselo. Aunque lo que estamos haciendo en las aulas no es tecnologías de la información y la comunicación. No es enseñarles a utilizar Facebook. Que a lo mejor también, que a lo mejor en el tema de valores, ética y también, podríamos entrar ahí. Pero lo que estamos haciendo es TAC, tecnologías apropiadas en el sentido del aprendizaje y el conocimiento. Y segundo, lo que estamos haciendo es TAC, tecnologías que los empoderen y que les ayuden a participar, que les ayuden a ser más participativos. Yo os voy a poner un ejemplo que practico en la academia y que me está funcionando muy bien. Evaluación. Yo normalmente no cumplo trabajos. Y la gente, cuidado que hay gente muy tradicional que se me queja, ¿eh? No me has evaluado, digo, ¿cómo que no te he evaluado? Te he tuiteado diez artículos, guapa. ¿Cómo que no te he evaluado? Te he tuiteado todo lo que es publicado. Eso es un sobresaliente matrícula de honor. Si yo a mis seguidores de Twitter, yo como experta en el sector, a mis seguidores de Twitter, les tuiteo el trabajo de una alumna, yo no voy a tuitear un trabajo malo, os lo puedo asegurar. O sea, tuiteo lo mejor de mis alumnos. Eso les está aportando identidad y tal. Y eso les está empoderando. Eso les está creando un estatus en la profesión. Eso es una valoración real. Eso es mucho más importante que una nota. Una nota de mi academia, no sé para qué la quieren, sinceramente. No, es verdad. ¿Para qué? Para colgarle al comedor. Porque otra cosa no tiene sentido. En cambio, un tweet les proporciona 30 seguidores. O no, o igual no a ese día. Pero, ¿me entendéis? O sea, este potencial que tenemos ahora de premiar en base a lo que siempre ha sido importante en esta vida, que es la confianza. O sea, cuando yo estoy tuiteando trabajo de esta alumna, estoy diciendo comunidad de docentes en TIC del mundo, esta alumna vale. No estoy diciendo eso, estoy lanzando ese mensaje. Esta oportunidad yo creo que es única. Y que en las instituciones está desprovechada. Yo creo que es una de las cosas que haría que el alumno se creyera más parte de la institución y que haría que la institución se sintiera orgullosa del alumno. Yo es algo que aconsejé a la web hace tiempo y ahora están empezando a hacerlo. Están empezando a hacerlo con los profes. Los profes que tenemos blog, de vez en cuando nos tuitean un buen artículo. Cuando el artículo que leen les parece que es bueno, lo tuitean. Con lo cual, vas por el mundo diciendo que la web lo hace bien. Si no, no hablaría de la web, por ejemplo. Y otros centros y otros lugares. Otros no lo hacen. Otros, no sé si os pasa aquí, pero es que en España tenemos como esta guerra empresario-empleado. Como que el jefe es manísimo siempre y el empleado es un caradura siempre que intenta sacar todo lo que puede. Espero que no tengáis tanto esta cultura anti-empresario. Me refiero a jefe en general. Espero que no tengáis esta cultura. Porque está haciendo mucho daño en social media también esta cultura. Yo como empresario te voy a tuitearte a ti, brindado. O sea, tú eres el trabajador. Vamos, a ti ya te gustarás tú la vida. De hecho, no te voy a tuitear porque si te tuiteo y te doy fama, a lo mejor te muevas. Estas paranoias... Hoy en día no sé si es en el que existe LinkedIn. Yo creo que habrán visto LinkedIn en algún sitio. El trabajador se va a ir sí o sí cuando le dé la gana. O sea, no, es verdad. Posibilidades de irse va a tener. De proyectarse él en estas redes también va a tener. Con lo cual es absurdo. O sea, jugar a esta reciprocidad de yo te doy tú me das en redes sociales es interesantísimo en educación. Último punto, o no, casi, casi. Lo de la nube. Están en la nube. Volvemos a los smartphones. Sea el dispositivo que sea, es importante que los contenidos estén en la nube. Es importante y yo creo que ya no hay otra forma de plantearlo. Es importante... Al final se está empezando a hablar de la era post-PC. De que ya no depende. Ya realmente el PC no es la máquina fundamental. Pues acabo de ver la cifra de móviles. Va a ir creciendo. Y si no, cuando los móviles ya tengan un buen teclado, yo insisto siempre en defensa de la participación genuina. Participación no es hacer un clic, un daño. O sí, sí, es una primera forma de participación. Pero prefiero la participación más elaborada en una entrada de bloque, etcétera. Para eso es falta de teclado. Y no sé si habéis intentado escribir una buena entrada de bloque en un smartphone. Pero, en fin, tres horas y media mínimo. O sea, no, mira, te da tiempo a reflexionar también. Pero, en fin, que yo estoy insistiendo muchísimo en el trabajo con telefónica, etcétera. Y soy una pesada el encendiar los teclados proyectables. O sea, que eso creo que va a hacer también... Nos va a sacar de esa postura un poco pasiva a la que nos llevan los tablets y los smartphones en el fondo. Uno puede leer los contenidos, pero aportar cosas a través de un smartphone es complicado. En fin, todo esto, la nube, todo esto, todo este tipo de cosas tienen que estar disponibles. Al final, fijaros también lo que pasa con esto. Pasa que nadie tiene tiempo. Yo estoy cansada ya de escuchar la excusa de ya, ya, pero es que no tengo tiempo. Cuando estás esperando el autobús, cuando estás esperando en el aeropuerto, cuando estás esperando en la puerta del cole para recoger a los niños, si tienes un smartphone, puedes estar trabajando. Trabajando, pues estar aprovechando el tiempo, un poco haciendo de esos tiempos algo más útil. Realmente, esta idea de la nube, de tener accesibilidad a todo, en cualquier momento del día, desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar, pues es tremendamente interesante. Soy un nativo digital, nací sin temor en el cambio. Para mí es la frase del vídeo. Yo titularía el vídeo así. O sea, realmente, todas las resistencias que os vais a encontrar entre profesores derivan de dos cosas. Primera, que no saben aprender a aprender. Nadie les dijo cuando acabaron la carrera que tendrían que estar aprendiendo siempre. Yo pongo un ejemplo muy tonto, una conversación de tren hace unos años que escuché y que de verdad es que ya yo iba leyendo y tal, y la de al lado le decía a la otra. La Puri se ha puesto a hacer un curso con 35 años, esta se cree que joven. La pobre mujer está haciendo un curso, por favor. Pero esta mentalidad existe. O sea, ¿qué haces estudiando a tu edad? A ver, pues os informo de que es la única forma de no envejecer. O sea, si queríais el elixir de la eterna juventud, mantenerse despierta y activa y activo, interesado por los cambios en el mundo en el que se vive. Por lo tanto, formándose es la única forma. De no dejar de ser competitivo en el mercado, primero, una competencia, vamos, valoradísima por los empresarios. Y dos, eso, pues de no envejecer personalmente, de no sentirse desconectado del mundo en el que se vive. Yo creo que es muy importante eso, no dejar de formarse siempre, aunque parezca...